¡Aplausos! 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 El rayo se pasa a mí, que te llevo a gritarlo Majito sea tu amor, como te estoy llorando Lo fuerte le cargo yo, quisiera morir así yo Pa' que me voy a conocer, si eres un caso perdido Si un día que fuiste de mí, me canta el presente en cabeza Me mueres, te voy a conocer, te amo Si te perdono más a ver, si te más vivo que gano Mejor tú sigue perdido, que a mí que te lleve el diablo Y que se oiga un grito chihuahua chico ¡Ahhh! ¡Gracias! ¡No se ven! ¡Fan y minas luchas cantinas! ¡El amor de la ciudad va a acol! Y si voy a salir el follo, ya puedo caer a su árbol Si un día que subiste de mí Pues puedes ser con los diabos Si te perdono a ver Si te has ido con el gano Mejor tú sigues A mí que te lleve el diablo ¡Sí! ¡Ahhh! 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 Él ya ha desaparecido, pero nunca olvidado Don Cuco Sánchez compuso esta canción Que se llama a mí A mí que me lleve el diablo Y veras Gracias, gracias por ese Por ese apoyo No solo a esta canción, sino Todas las canciones que han hecho mis sobrinos en los últimos años Que le vamos a aprovechar para agradecerles ese apoyo Que les han dado A la parte joven de Huracanes del Norte Y no que venga yo a decírselos Sino ellos Ellos mismos Que vengan a saludar a la gente de Chihuahua ¡Vamos! ¡Vamos! ¡En el bajo sexto está mi Rocky! ¡Vamos! Sí, buenas noches Chihuahua Muchísimas gracias por apoyar la carrera de Huracanes del Norte por 43 años Y gracias por seguir apoyando la carrera de los jóvenes Que llevamos todo ¡Vamos! 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 Y el acordeado de Guillá Cantando muchas de las canciones que les gustan ¡Este llama José Luis Ochapete! Y agradeciéndoles Por apoyar la música de Huracanes Y más que nada por apoyar la música de Huracanes Y arriba Chihuahua Como pueden Luego Siempre Como que el que está hasta allá mero atrás nunca le ponemos atención y a veces son de la gente más importante en el grupo mi sobrino Antonio García otro de los jóvenes pero no solamente está tocando la batería sino está tomando fotos regresando sus mensajes el encargado de por allí seguir a todos los seguidores que nos siguen por allí en Facebook, en Twitter en todas las redes sociales ¡Ese llama Antonio! ¡Antonio García El Güero! ¡Aaah! ¡Aaah! Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por ser parte de la historia de Rejanes del Norte ya por 42 años mil disculpas por tenerlos abandonados ya hacía mucho tiempo que no veníamos pero aquí vamos a amos y hasta que ustedes se cansen ¡Y arriba Chihuahua! En este escenario anoche tuvo un gran amigo de nosotros Don Ramón Ayala ¡Aaah! Esta canción que vamos a cantarles precisamente la hicimos video junto a Don Ramón Ayala por allá en Bacal, en Texas y son de las canciones que han apoyado también muy bonito en las voces de mi sobrino a los jóvenes ¡Ya me conocen! ¡Canta!